Para el amor no hay edad, por ahí dicen, y ellas lo saben muy bien. Sí, pues, a algunas les gusta que las terminen de criar, y otras prefieren el colágeno. Las diferencias aquí no importan y está bien, claro, con tal que un on-pay no los separe o el contrato no se les acabe. Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. ¡Qué bien sales con tu papi! Ay, pero ¿por qué son así? Una usuaria le rompió el globo a la actriz Connie Chaparro después que ella publicara unas tiernas fotitos con su esposo Sergio Gagliani. Sí, es bien conocido que se llevan una gran diferencia de edad. Ella se enamoró del actor cuando solo tenía 24 añitos, y él ya estaba por sus 40 y era padre de 4 hijas. Pero finalmente el amor triunfó, y a pesar de las críticas y tabúes que existen sobre este tema, después de tantos años juntos también se animaron a tener a su bendición. Claro que la actriz no se iba a quedar callada, y al toque nomás le puso el parche a esta usuaria. ¿Te molesta? ¿Te incomoda? ¿Cuántas mujeres que aún guardan cero empatía? Quien también entra en este team es Brunelita Orna. La modelo y empresaria no solo ha tenido un romance con alguien mayor, sino dos. ¿Recuerdan a Renzo Costa? No me busques, ya no me llores, ya no me escribas más, ya no me pidas, olvídate de mí. Como poder olvidar esa frase, así lloraba la baby Brune por su primer amor, Renzo Costa, el empresario con el que se llevaban 23 años, y con quien protagonizó horrochosos momentos en la televisión. Gracias Brune por todo. Y así lo terminó en Televisión Nacional, bien tiglio resultó. Pero como dice Héctor Lavoe, todo tiene su final y nada dura para siempre. Y después de seguro hartas lágrimas, la modelo nuevamente conoció el amor en alguien mayor. Richard Acuña, el político con el que viven juntos en tremenda jatazo, y con quien tienen casi cuatro años de relación. Aquí sí hay amor como cancha. Claro que los únicos mayores no siempre son los hombres, estamos en otras épocas, actualícense. Las mujeres también quieren tener el elixir de la eterna juventud, y qué mejor que un jovencito para absorberle toda esa vitalidad. Y eso lo sabe muy bien nuestra tía Lucía de la Cruz, la matriarca de las chiboleras. Claro pues, nuestra representante del criollismo nos da cátedra a todas. Si no, recordemos uno de sus romances más mediáticos con el popular Luisito el Chamaco. La constancia se entregó a él, la billetera a ella. Claro, si hasta se dieron el sí, siendo esta la tercera vez que la reina de las chiboleras creía en el matrimonio. Pero como los contratos también tienen fecha de caducidad, digo, el amor a veces se acaba, decidieron ponerle fin a su unión de dos años después de altas y bajas, de manera súper casual, a nivel nacional, claro. No quiero que seas grande, y prométeme que vas a ser grande. Ay, viejo. No, 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 no te me pongas así, viejo, ¿eh? Oye, yo creo que no me voy a divorciar, Dios mío. Esto es Chollywood, pues. Finalmente, la blanca de Chucuito, que luego de su ruptura con la foquita Farfán, parece que sus gustos cambiaron mucho, pues ahora los prefiere tiernitos. Primero lo intentó con el bailarín Ítalo Valcárcel, con quien se llevaban 10 años de diferencia. Lamentablemente, esta relación llegó a su fin, para luego conocer a su actual amorcito, Jesús Barco, el chibolo futbolista de 23 años que tiene babeando a la club. Por cierto, si quieres conocer más sobre los íntimos secretos de la blanca de Chucuito, y cómo conoció a su galán, no te pierdas la entrevista que le hizo el Kuto Guadalupe en La Fe de Kuto. Te dejamos el link en la descripción. En fin, tromes, para el amor no hay edad, con tal que sean muy felices. ¿Y tú? ¿Cómo los prefieres? ¿Mayores o menores? Si te gustó nuestro video, no te olvides de darle like, dejarnos tu comentario y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias por ver el video!